Martuca, Martuca. ¿Qué vas a dibujar Martuca? Una sirenita. A ver. Ajá, ajá, ajá. Aquí me quedó mi sirenita. Sáquese. No, no sé. Les voy a enseñar cómo dibujo bien feito. Pero te tiene que salir bien. No modas los lápices. Oye Mar, no me tienes que regañar. No te estoy regañando. Esos son nuestros gustos. ¿Y tú cómo vas con tu carro? Eh, culetes. Cállate. Es pasero. A ver. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. Así estamos todos intentando. Voy a empezar haciendo este pececito.